Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El autor de estas palabras, humanamente hablando, es el apóstol Pablo, y Pablo se encontraba en este momento en una prisión en Roma. Sin embargo, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo pudo escribir a los creyentes en la iglesia de Filipos, por nada estéis afanosos. Es una declaración absoluta, es una declaración que incluye cualquier cosa que pueda quitar la paz y la quietud de un hijo de Dios, por nada estéis afanosos. Pero Pablo quiere que estos hermanos hagan algo a cambio, no es simplemente no se afanen. Pablo dice, más bien trae esos motivos de ansiedad delante de Dios en oración. Y la palabra que Pablo usa aquí, con toda oración, se refiere usualmente en el Nuevo Testamento a ese tipo de oración que antes de enfocar la petición, enfoca la persona de Dios. Mi hermano, mi hermana, cuando tú estés luchando con el afán y la ansiedad, ven delante de Dios en oración. Pero antes de traer tus peticiones, recuerda quién Él es. Recuerda que Él es el Todopoderoso. Recuerda que Él es el Gran Yo Soy, el Dios que existe por sí mismo. Recuerda que Él es el Soberano del Universo. Recuerda que Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. Ese es el Dios al cual tú estás trayendo tus peticiones. Pablo dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de ese Dios, el Rey Soberano del Universo, con toda oración y ruego, trae tus peticiones delante de Dios, pero al hacerlo tampoco olvides las acciones de gracias, dice Pablo, con acción de gracias. Y la razón por la que Pablo incluye la acción de gracias aquí es porque la gratitud nos obliga a recordar las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas sin merecerlas día tras día, comenzando con la bendición de nuestra salvación, comenzando con el perdón de nuestros pecados. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú vengas delante de Dios? Lleno tal vez de temor, luchando con la ansiedad. ¿Sabes qué va a suceder cuando traigas tus peticiones delante de Dios, recordando quién Él es, recordando que Él está más inclinado a bendecirte que nosotros para recibir su bendición? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no promete que la circunstancia aflictiva pasará de inmediato. Lo que Dios promete es guardarnos con su paz. La paz de Dios guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que los cristianos haríamos una gran diferencia en el mundo, en medio de las situaciones que nos encontramos, si las personas que no conocen a Dios pueden vernos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque va a ser evidente para todos ellos que esa paz no es natural, que esa paz sólo puede provenir del Dios de los cielos que gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo.